El Big Data está de moda y las empresas se lanzan a invertir en esta estrategia. Un 75% de las compañías prevén emprender proyectos en los próximos dos años. En el programa de hoy, Rodrigo Miranda nos va a contar las claves del buen desarrollo del Big Data y su importancia en las empresas en la actualidad. Hola Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Estamos hablando en concreto de moda, de tendencia o de qué estamos hablando, Rodrigo? Estamos hablando de realidad. De hecho, la palabra Big Data podemos decir que es demasiado grandilocuente para lo que es luego el trabajo que se está haciendo, que se hará. Pero también hay que decir que se hacía antes. El análisis de la información y demás de grandes cantidades de información era algo que se hacía antes por parte de muchas empresas, pero ahora le tenemos que sumar el uso de grandes cantidades de información. Además, prácticamente cualquier usuario o cualquier consumidor está conectado a través de su dispositivo móvil para interactuar con las marcas y sobre todo también que vuelca mucha información en redes sociales. Toda esta información es la que permite el desarrollo de disciplinas como Data Science o Big Data. Por cierto, hablas de Data Science. Bueno, primero, vamos a ver qué es el Data Science. El Data Science al final es una agregación de diferentes procedimientos, sobre todo, de extracción de información, análisis de información. Y al tener esa masa tan ingente de información, lo que exige es computación distribuida. Es decir, que no solo se puede procesar en un servidor, sino que se tiene que procesar en varios servidores de manera distribuida. Y además también tener perfiles profesionales que sean capaces de analizar con criterio y con rigurosidad esa información. Por cierto, ¿qué diferencias hay entre esta Data Science que se hacía hasta ahora y la que llega de mano de los últimos avances? Sí, sobre todo, el análisis que se hacía anteriormente era muy transaccional. Básicamente, podemos imaginar como entidades bancarias, por ejemplo, lo que manejaban eran las transacciones que se producían por parte de sus clientes. Ahora mismo tenemos una información adicional, sobre todo muy enriquecida, por el comportamiento del usuario. ¿Dónde está accediendo el uso de su teléfono móvil? ¿La compartición de información en redes sociales? Si además estamos viendo cómo usuarios están utilizando relojes inteligentes o dispositivos conectados incluso por su propio cuerpo, estamos viendo que esa cantidad de información alrededor de un solo individuo es muy grande y ese es el manejo que exige esta gran cantidad de información. ¿Y cómo encaja el Big Data en todo esto? El Big Data básicamente lo que nos viene a decir es que tenemos que ser capaces de manejar este tipo de información de una forma consolidada, además compartir información a diferentes elementos de la organización y sobre todo tomar decisiones relativas al negocio. Es decir, el Big Data, si no tomamos decisiones de negocio, prácticamente no tiene sentido. ¿Y cuál es la profesión clave en este aspecto? Ahí estamos hablando de lo que se llama el Chief Data Officer o analistas de datos. Básicamente lo que estamos manejando aquí son perfiles con mucha experiencia, son gente que lleva varios años ya manejando diferentes fuentes de información y además con un fuerte conocimiento de la parte digital, el negocio digital, para agregar fuentes de datos digitales a todo este análisis para la toma de decisiones de negocio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Gracias.